¿Qué tal amigos y amigas de Yo Influyo? Ha sido la cumbre de la mujer Beijing Más 20 en la sede de la ONU, la cual promueve iniciativas que manipulan la dignidad de la mujer, de la maternidad y de la familia. Es por eso que nosotros te invitamos a que conozcas las posturas que los jóvenes debemos tomar ante estas iniciativas en el foro Reflexionando el papel de la mujer, que se llevará a cabo este 18 de abril de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde en el Colegio Guadalupe de Linda Vista, aquí en la Ciudad de México. Para mayores informes puedes buscar nuestra página en Facebook, Mujer Dilo Bien. Y recuerda, Dilo Bien. Gracias por ver el video.